Yo me siento realmente muy contento, muy halagado de participar en esta reunión porque aquí vemos presidentes municipales emanados de distintos partidos en su momento y ustedes pudieron darse cuenta que no afloró en ningún momento cuestiones políticas. Eso habla del cariño, del amor que se le tiene al pueblo, que las participaciones que hicimos fue con la intención de aportar a él y que nos convocaron con esa intención. Yo realmente me siento orgulloso, orgulloso, aunque no nací en Guadacareo, me siento orgulloso de ser. Y qué decirles de un ejercicio como este posiblemente inédito, no solamente en Guadacareo, posiblemente en el Estado, porque lo más común es echarse la bolita uno a otro, no, cuando yo estuve hice esto, pero el de la culpa es aquel. Y no lo hice por esto, por aquello y por lo otro. Pero yo sí por fío es mejor. Normalmente eso ocurre y aquí no ocurrió. Pues estoy mintiendo. Es motivo de orgullo, es motivo de satisfacción el que haya este nivel cultural y político en un municipio tan pequeño, hablando en términos de población y territorio, pero tan grande el espíritu y el desarrollo. La mentalidad de su gente sobresalga y por eso que ustedes acaban de ver. Somos testigos de ello. ¡Viva Guadacareo!